Panorama 15, la voz de las regiones. Problemas de las licitaciones fallidas, del abultamiento de los montos y todo eso. Pero si nosotros pudiéramos bajar el objetivo de este plan, que era efectivamente combatir la droga, ¿qué nivel de cumplimiento tiene este plan? Bueno, es una pregunta muy importante, Paloma, porque lo que yo más he reiterado como presidente de esta comisión investigadora y como miembro además de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, es que el plan Frontera Norte en sí es un plan importante que hay que mantener, porque es un plan integral que busca proteger las fronteras de las tres regiones fronterizas del norte del país, la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y también la región de Antofagasta, respecto a la droga que ingresa a nuestro país, ya sea por los pasos fronterizos, ya sea por distintos puntos terrestres, como también por vía marítima. Y en ese sentido, por supuesto, nos preocupa por la confianza en las instituciones que este plan haya sido puesto en cuestión a raíz de un escándalo, de alguna manera descubierto por los medios de comunicación. Y ahí está la importancia también de ustedes como medios de comunicación de cumplir un rol fiscalizador, porque efectivamente se determinó que hubo pago de sobreprecio hasta de un 700% en equipos que tenían por propósito detectar la droga que ingresa a nuestro país. Eso es lo que nosotros estamos investigando, las responsabilidades políticas, en el Ministerio del Interior y en los demás órganos que debían velar por la transparencia de este proceso. Pero el problema de la droga nosotros sabemos, y es de conocimiento público, que no es un problema de países, es un problema más bien de territorios. O sea, podríamos decir que el problema que estamos atacando aquí es sudamericano y no necesariamente chileno o boliviano o peruano. Desde ese punto de vista, y a propósito de las declaraciones de Rodrigo Uvilla sobre que el trasvasaje de drogas estaba muy relacionado con el negocio de la venta de autos, ¿qué opina usted sobre la actitud que ha tenido el gobierno en este conflicto particular con los soldados de finalmente poner muy los límites y dividirse mucho con Bolivia en lugar de generar una relación más colaborativa? Sí, efectivamente, bueno, lamentablemente el gobierno boliviano, y hay que decirlo, no ha tenido una actitud muy colaborativa. Yo presenté un proyecto de ley que tuvimos el apoyo del gobierno, se transformó en ley para aumentar precisamente las sanciones respecto al delito de robo de vehículos en nuestro país, que es un delito que sobre todo afecta a la clase media. Teníamos 100 robos de vehículos el año pasado en promedio al día en nuestro país. Y esto se producía, Paloma, en gran parte por la demanda desde Bolivia, porque se internaban los autos robados desde Chile, ya sea para cambiarlos por droga o para venderlos en Bolivia. Y todo esto, de alguna manera, facilitado por una legalización, una suerte de amnistía que decretó el gobierno boliviano respecto a los vehículos robados desde Chile. Por suerte, ahora estos vehículos han sido devueltos al territorio nacional. Respecto de la crisis diplomática reciente que nosotros vivimos a raíz del caso de los conflictos bolivianos, bueno, nosotros hemos dado nuestra opinión. Creemos que el gobierno se manejó mal en esta materia. Este era un problema político y el gobierno lo judicializó. Se podría haber llegado a la misma solución un mes antes y la verdad es que acá la fiscalía tuvo que hacerle la pega al gobierno porque se llegó a una suspensión condicional del procedimiento. Yo creo, concordando con lo que ha dicho el diputado Jorge Burgos, además que tiene mucha experiencia en esta materia, como ex embajador, que lo que procedía era simplemente expulsar a los conflictos bolivianos y no generar esta tensión que además le dio muchos puntos al presidente boliviano, que se alimenta un poco del conflicto con Chile. Y claro, y con esa falta de colaboración, la probabilidad de que resolvamos conjuntamente este tipo de problemas es muy difícil. Ahora, nosotros estamos en un año electoral, y esta es una oportunidad, de distintas formas las comisiones prestan una oportunidad política para aprovechar en el fondo, sumarse puntos, restarla al gobierno, sumársela a la oposición, etc. ¿En qué sentido a usted le parece que un plan que afecta principalmente a las regiones tiene que ser diseñado de forma central y no en las regiones? Porque tenemos un problema grave. Y por eso mismo, Paloma, yo quiero decir que efectivamente uno tiene que resistirse a la tentación de politizar un tema tan sensible como el tema del tráfico de drogas en nuestro país. Y yo con mucho orgullo digo que fui elegido presidente de esta comisión investigadora por la unanimidad de sus miembros. Y eso supone un voto de confianza y una responsabilidad muy grande. Y por lo mismo, yo tampoco quiero adelantar juicios respecto a las conclusiones que va a emitir esta comisión investigadora. Pero efectivamente, nosotros hemos querido incorporar a las regiones en este proceso de investigación del Plan Frontera Norte. Primero, ya invitamos a los tres intendentes. Fueron el intendente de Arica, la intendenta de Tarapacá y también el intendente de la región de Antofagasta porque a nosotros nos interesaba mucho conocer cómo ven ellos la implementación del Plan Frontera Norte en sus regiones y qué beneficios, qué implicancias ha tenido respecto de la reducción o no del tráfico de drogas. Y lo segundo, Paloma, es que nosotros vamos a ir a esas regiones. Y le pedimos a los diputados de las regiones del norte del país, por ejemplo al diputado Hugo Gutiérrez, a la diputada Martí Sassi, al diputado Orlando Vargas, que forman parte de esta comisión investigadora, que nos propongan una locación para poder constituirnos en las regiones y no solamente escuchar a las autoridades, sino que escuchar a las organizaciones civiles. Acá hay muchos consejos comunales y regionales de seguridad ciudadana. A propósito de que esta semana en la Cámara de Diputados aprobamos el proyecto de ley, una gran noticia que permite a los municipios crear consejos comunales de seguridad ciudadana que van a estar integrados, por ejemplo, por los presidentes de las uniones comunales de juntas de vecinos, que van a poder dialogar con los fiscales, con carabineros, con investigaciones, con el alcalde de cada comuna y juntos van a poder establecer los planes comunales en materia de seguridad ciudadana. Así que hacia allá queremos ir en esta comisión investigadora y tenemos hasta julio para poder hacerlo. Y ojalá, espero, que nos dé el tiempo para recorrer más de una región. Volviendo a la primera pregunta, usted ha tenido oportunidad de fiscalizar la implementación de este plan y el cumplimiento de los presupuestos que se han presentado. En esa fiscalización, ¿usted ha visto avance en el desarrollo del plan o hemos visto en chileno mucho arreglín y poco trabajo? A ver, yo creo que el plan es importante en su diseño. Yo creo que es importante, de alguna manera, poner la tecnología al servicio de las policías, del OS7, de investigaciones para los efectos de detectar la droga que ingresa a nuestro país. Y se han tenido resultados buenos en materia de información. Ha avanzado, se han servido. Ha habido decomisos importantes de droga. También esta comisión investigadora tiene que fiscalizar la pérdida de droga decomisada, que fue uno de los escándalos que tuvimos el año pasado. Estamos en una discusión, también en un proyecto de ley. Si la incineración de la droga tiene que ser una competencia a los servicios de salud, como ocurre hoy día, o tiene que ser una labor que realice, por ejemplo, el OS7 de carabineros o investigaciones. De forma más protegida, además. Se compró un horno incinerador para la destrucción de droga y ni siquiera podía funcionar en la región metropolitana porque no cumplía con la norma ambiental. Hubo que trasladarlo a otra región, en este caso la región de Coquimbo, que yo represento. Entonces, bueno, hay un conjunto de temas que nosotros estamos investigando y que tienen que formar parte de las conclusiones de esta comisión investigadora porque nosotros queremos ver, a ver, cómo vamos a fortalecer este plan Fortera Norte para que efectivamente se pueda decomisar parte de la droga que ingrese legalmente a nuestro país. Diputado, le agradecemos mucho haber estado en Panorama 15. Se nos acaba el tiempo, esperamos volver a contar con usted. Bueno, muchas gracias, Paloma. Hasta aquí llega Panorama 15 esta semana. Comuníquese con nosotros, infórmenos de sus temas en sus regiones. Envíenos, comuníquese por Twitter, por Facebook y nos vemos la próxima semana. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.